¿Cómo hacer el control biológico de plagas o de predadores? La idea esta vez era ver qué paso más podemos dar en el caburé en esto de aportar esta idea sobre cómo hacer control biológico de plagas o de predadores. Y en este caso decidimos avanzar con esto que es biocontroladores, liberación de insectos, predadores de plagas. En este caso justamente es palangia una vispita, un micro y minopte, una vispita muy chiquitita que hace control de mosca doméstica. Es una tecnología que se usa en el mundo básicamente en zonas urbanas, muy fuerte, digamos en criaderos de cerdos que están cerca de zonas urbanas, en criaderos de ponedoras que están cerca de zonas urbanas, en basurales incluso, en basurales municipales que están cerca de zonas urbanas. Y nos pareció interesante acercar esta tecnología a Montevoy acercarla al caburé como un principio de una nueva línea de trabajo que estamos agregándole al porfolio que tenemos de insumos. Nosotros tenemos buenos resultados de control de moscas en todo tipo de producciones. Tenemos tambos, galpones de ponedoras, criaderos de cerdos, plantas industriales donde hemos tenido las moscas debajo del control, debajo del umbral de molestia, digamos. Con el manejo integrado de moscas, bajamos la población de moscas por debajo del umbral de molestia sin aplicar insecticidas químicos. Bien, ¿y estos productos de origen biológico de qué forma se utilizan? Hay varios productos, o básicamente dos productos de origen biológico. Uno son las bacterias que pueden interrumpir el ciclo de las larvas y otro son una especie de avispas que son parasitoides de pupas de moscas. Son unas avispas que ponen sus huevos en el capullo donde el gusano se transforma en mosca y se acome a la larva que está haciendo la metamorfosis ahí adentro y en lugar de nacer una mosca, nace una avispa que va a buscar otras pupas. Estas avispas son autóctonas, son una especie que si nosotros muestreamos en cualquier lugar donde está habiendo reproducción de moscas, buscamos pupas, las llevamos al laboratorio, las ponemos a crecer, van a ser un porcentaje, naturalmente ronda entre el 2 y el 5% de avispas que van a nacer en el laboratorio de una muestra de pupas de mosca tomadas de un campo. Son autóctonas, lo que se hace es criar las avispas en el insectario y aumentar artificialmente la cantidad de avispas en el establecimiento, en la producción para que esa parasitación pase del 5% al 90% de las pupas. Y la reposición es periódica, porque como las avispas son parasitoides, es que matan a la presa, diríamos que así como a las pulgas no les conviene que se muera el perro, a las avispas no les conviene biológicamente, digamos, que la población de moscas baje demasiado en la naturaleza. Entonces hay que reponer periódicamente las avispas para mantener alta la población, porque si dejamos de reponer avispas, solas caen a su nivel natural en poco tiempo. Estas avispas, no vayan a pensar que pican ni que son grandes, miden un milímetro y medio, no forman enjambres, no forman colonias, no pican a las personas, no pican a los animales, prácticamente no se ven en los lugares donde las utilizamos, porque vuelan muy poco, miden un milímetro y medio, son del tamaño de un jején, andan a ras del suelo buscando pupas de mosca para parasitar, tienen una vida como adultos muy corta, viven 10, 15 días cada avispa, no hay ningún riesgo, como decía antes, que se transformen en plagas porque solitas caen a su nivel natural. No hay ningún temor en cuanto a que pueda haber afectación hacia el hombro, que puedan picar o algo, son minúsculas, son microscópicas casi diría. Es más, hoy decíamos, tenemos una foto y no tenemos una cámara como para tomar una foto, buscamos una foto ampliada, casi con microscopio tendría que ser para poder mostrar la avispita, así que en cuanto a eso uno ni se da cuenta que están trabajando las avispas, eso es interesante. Y hacer el control biológico no es solamente venir a vender las avispitas, sino venir a aportarle a los criaderos medidas que vayan mitigando la generación de mosca. El hecho de que el técnico vaya al criadero, como va a ir Juan hoy, es para decir, mira, tu problema de moscas es por esto, nosotros te vamos a ayudar a resolver esto, pero también tenés que ayudarte vos mismo a resolver cómo se está originando la mosca, empezar a encontrar medidas que permitan mitigar. Hay empresas que han empezado con este control y han ido tomando medidas correctivas y hoy ya no están usando tampoco ni siquiera la espalangia para encontrar la mosca, porque ya la mosca está en un nivel de convivencia aceptable, no las vamos a eliminar, es imposible como pensar eliminar las hormigas, pero encontrar un nivel de convivencia, sí. Es una tecnología diferente, con poca difusión, como casi todo lo que es control biológico en el país, está poco desarrollado, es una tecnología que requiere un trabajo más cuidadoso de observación, no es algo que se aplica así nomás, a cualquier hora, en cualquier momento, la caída de la población de moscas no es inmediata, es un proceso biológico, entonces como son los procesos biológicos, requiere más tiempo, requiere más atención. Es un cambio que se viene, los mercados también lo están exigiendo, con el tiempo encontrar trazas de residuos en carne o de residuos en cereal, va a ser una barrera para la ancillaria seguramente, los commodities van a empezar a tener specialities de por sí dentro de ellos, y bueno, no usar insecticidas en lugares donde hay animales que después van a faena, digamos, y que en algún punto puedan tener un roce o generar un residuo, me parece que es una iniciativa interesante para, por lo menos para proponerla, digamos, y ver qué pasa. Como vos hablábamos la vez pasada de la sustitución de los insecticidas o de los insumos que se pueden usar para controlar plagas adentro de la zona urbana, que siempre está ese reclamo de que se usen insecticidas en altas dosis o sin saber las dosis que hay, cuando hay un reclamo hacia afuera, digamos, hacia la agricultura extensiva, y bueno, estas son alternativas que sirven también para mitigar en zona urbana, en este caso el tema de las moscas, ¿no? En otros países, creo que te comenté fuera del micrófono, se están usando la liberación de abejorros para controlar, por ejemplo, una plaga en caña de azúcar que es parecida al cobollero de maíz, ya con casi un millón de hectáreas en Brasil, incluso, bueno, lo comentamos con Nico Berman de Tawai, de acá de Monteguay, que ellos también ya están viendo eso, ¿no? Drones que liberan abejorros adentro de un lote, ¿no? Digamos, es toda una línea de trabajo nueva muy interesante y que creo que es el futuro de la agricultura y el futuro de la estabilidad, por lo menos, de la convivencia de las plagas con los seres humanos, por así decirlo, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.